Música 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 Esusete para ni masalo Esusote no, no ni madura Esusite de jaguaro Esusote no, ni moalo Esusote de go, no ni pas Esus ni masjite, no ni pas Esus mewasete, para o pi pago Mache mamute sugema Uchi lajichi sugemi ma buio Tebido, no mukelo Ah, ni kuachinami, ah, ni kuachinami Esusite no mamami Ah, ni kuachinami, ah, te nemi wane Ay, ni su, ni su, ni su Ay, ni su, ni su Esus mewasete, para o atipakwa Mache mamute sugema Uchi lajichi sugemi ma buio Mache mamute sugema 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 Mache mamute sugema